Hola a todos, soy Cosmin de la Mingaba Valencia. Quiero hacer este vídeo porque me parece un tema muy importante de hablar sobre cómo adaptar una práctica de Ashtanga Yoga. Hoy me he encontrado con una alumna mía, he hablado un poco con ella y me contaba de que a ella el Ashtanga Yoga le parece muy muy duro y que por eso a veces le gustaría volverse y practicar, pero a veces no sabe si no es demasiado duro para ella, para su cuerpo, para su edad, y hay muchos otros componentes en la vida de una persona que hace a esa persona preguntarse, pues lo que hago ahora está bien para mí, está bien para mí hacer eso y eso y eso y eso. Y claro, empecé a pensar un poco a ese tema porque yo enseño Ashtanga Yoga y es muy probable que haya mucha gente que se pregunta la misma cosa, pero ¿es el Ashtanga Yoga para mí? ¿Tengo yo la edad para hacer eso? ¿No es eso demasiado cañero para mí? Yo creo que es muy importante aquí el profesor y la forma de enseñar la práctica. Hay muchas formas de enseñar el Ashtanga Yoga y normalmente hoy en día hay esa idea que el Ashtanga Yoga es un yoga muy cañero que es solo para gente especial, con capacidades especiales y por otro lado hay otros que dicen el Ashtanga es para todos, solo los que tienen pereza no pueden practicar, o solo los que no sé qué tienen no pueden practicar. Es que aunque no tengo pereza, aunque me gusta meterme en algo y siento que trabajo conmigo y me gusta el movimiento, es verdad que para mucha gente, para muchos occidentales, es demasiado de hacer lo que a veces nosotros como profes de Ashtanga Yoga pedimos. Eso es, practicar todos los días, cada día practicar una hora y media o dos horas tratando de conseguir de hacer la primera serie, después la segunda y después la tercera, además haciendo pranayama, haciendo meditación y todo eso. Tenemos que pensar, nosotros como maestros de yoga, tenemos que adaptar la práctica a nuestros alumnos y no al revés. No los alumnos tienen que adaptarse a nuestra práctica. Y entonces yo cuando oigo a una persona que dice que no quiere venir y practicar Ashtanga porque le tiene miedo, que va a ser muy duro para ella, me pregunto a mí mismo, pues no es eso un problema. Nosotros queremos que todo el mundo practique yoga porque creemos que el mundo será mucho mejor por si todos practicarían yoga. Ok, una idea estupenda, pero quiere todo el mundo practicar yoga y pues tal vez para unos, tal vez algunos se van a acercar de la práctica del yoga a través de otra disciplina o a través de otro estilo de yoga. Pero amigos, Ashtangis en general, pues tenéis que pensar un poco ahora si vais a enseñar yoga a una persona, vuestro modo de enseñar, mi modo de enseñar, ¿cómo adapto yo eso a esa cierta persona? Aunque muchos de nosotros hemos aprendido que la forma tradicional de enseñar la Ashtanga tiene que ser así o así o así, ok, pero puedo yo adaptar ese modo que es tradicional, pero lo puedo yo adaptar, puedo yo evolucionar un poquito en mi enseñanza para adaptar la práctica a más personas. Porque mi enfoque no es difundir la práctica o enseñar la práctica solo a un grupo muy reducido de alumnos, pero a lo más que se puede. Si voy a enseñar solo a la gente que puede hacer la práctica de tal manera como está enseñada en 80% de las shalas del mundo, significa que solo gente entre 18 y 30 años podía entrar en mi shala, porque después de 30 años el cuerpo cambia, cambia, la mente cambia, el modo de ver las cosas cambia. No tengo que hablar aquí qué pasará después de 40 años o después de 50 años. Tenemos que adaptar la práctica, tenemos que adaptar la práctica y tenemos que adaptar a nosotros mismos como maestros a nuestros alumnos. Yo hablo aquí como uno que tiene mucho que aprender en este sentido, porque a veces mis alumnos me dicen también, pero es mucho eso para mí. Y me doy cuenta que a veces para mucha gente es mucho solo el saludo al sol. Cuando llegan al saludo al sol, ve y ya le parece súper duro. Le parece súper duro hacer dos, tres posturas. ¿Qué hacemos con esa gente, amigos ashtanguis? ¿Cómo podemos nosotros difundir nuestra práctica diciendo que es tan maravillosa y tan potente y que la gente lo prueba por si la gente tiene miedo de nosotros? Porque somos el ejército militar del yoga. ¿Cómo podemos hacer para que la gente entienda esa práctica y le gusta como a nosotros nos gusta? Claro, aquí estoy de acuerdo con muchos de vosotros si me vais a decir, pero yo enseño lo que aprendí y quién va a venir. Y aprender de mí está bienvenido, quién se va a quedar está bienvenido, quién tiene que irse va a irse igual. Estoy de acuerdo con eso también. Cada uno tiene y solo puede enseñar lo que ha aprendido y de la misma manera que ha aprendido. Eso es importante y por eso tengo respecto a todos los profes de yoga del mundo. A todos, a todos. Porque cada uno ha aprendido de una cierta manera y enseña la práctica según su propio modo de ver y entender las cosas. No lo puede enseñar de otra manera. Y si lo hace de otra manera, no va a atraer mucha gente o no va a tener mucha potencia a su práctica porque no es él mismo. Entonces, según hemos aprendido y según nuestros condicionamientos y lo que somos nosotros, vamos a enseñar a los demás. Si a mí me gusta mucho poner mucha energía, mucha fuerza y desarrollar la práctica de una forma muy atlética, lo voy a enseñar a los demás así y voy a atraer ese grupo de personas. Si hoy soy una persona que he pasado por mucho trabajo conmigo mismo porque he tenido alguna enfermedad muy fuerte y he tenido que buscar soluciones para adaptar la práctica a mi cuerpo, a mi mente, claro, voy a enseñar la práctica desde ese modo de ver las cosas. Entonces, tengo respecto para todos. Solo me pregunto cómo hacemos para salir un poco de lo que a veces hemos aprendido y cómo hacemos nosotros mismos para evolucionar. Es que tenemos que construir un poquito la práctica y observar sus propósitos, observar sus principios más importantes y entonces manteniendo esos principios, adaptando a la gente la práctica. Y os digo eso mirando a un maestro tan importante y tan potente como el Krishnamacharya. Krishnamacharya ha empezado su carrera ha empezado enseñando Ashtanga Yoga en el palacio del rey de Misora. Entonces, él ha empezado con eso. Eso fue la época cuando Patavi Joyce ha conocido a Krishnamacharya, cuando ha aprendido y le ha gustado que ha aprendido y después ha empezado él a su turno de enseñar a sus alumnos y desarrollando aún más ese aspecto de la práctica que Krishnamacharya enseñaba. Pero Krishnamacharya ha cambiado. Desde ahí, una vez con su mudanza desde el palacio de Misora, cuando se ha mudado en Chennai, en Madras, ahí ha tenido que cambiar su estilo de vida, su modo de ver las cosas y ha tenido que proporcionar a su familia un modo de vivir a través de que sabía él hacer mejor, ser profe de yoga, ser maestro de yoga. Entonces, se ha adaptado a las condiciones externas y ha continuado con la práctica, pero claro, ha adaptado también su práctica. Ha adaptado la práctica para poder ofrecer esa práctica a otro tipo de personas que las personas que venían y le visitaban en el palacio de Misora. Y después, con tiempo, ya sabemos casi todos de vosotros que miráis ese vídeo ahora saben esas cosas. Yo solo os pido con mucha humildad de recordar todo eso porque es un pasado que cuenta. El pasado no cuenta tanto porque ese pasado no lo podemos cambiar, pero lo que tiene pasado y tiene valor es su sabiduría, la sabiduría del pasado. Hablamos a veces de eso. Entonces, que aprendemos de la sabiduría del pasado y utilizamos esa herramienta que es la sabiduría del pasado para nosotros mismos y para nuestra propia evolución como maestros de yoga y como trabajadores con el ser humano para ofrecer lo mejor que podemos en esos tiempos, en esas épocas, a ese tipo de gente. Yo creo que es una idea muy buena de pensar un poco así y ver cómo podemos hacer para desarrollar el modo de entender la práctica de yoga igual que Sastanga o cualquier otra práctica y readaptarla a esas condiciones modernas en que estamos ahora. Porque claro, es que estamos en una época que es muy diferente desde lo que ha pasado hace unos 600 años cuando ha aparecido el Hatha Yoga Paradípica o así nomás y si no ahora hace 50 años de cuando enseñaba o hace 60 años de cuando enseñaba Krishna Machary a su cosa, su Vinyasa Yoga. Entonces, tenemos que adaptarnos, amigos. Tenemos que adaptar y aprender del pasado para disfrutar más del presente. Es solo una opinión, es solo una idea, es solo una reflexión sobre el modo de enseñar, de cómo enseñar la práctica y son más preguntas que respuestas. Pero creo que poniendo esas preguntas cada uno va a venir con algo constructivo, no contestando ese vídeo o escribiéndome personalmente, pero hablando con sus alumnos y buscando modos de enseñar la práctica de Ashtanga Yoga a sus alumnos de una forma más enriquecedora. Un abrazo a todos. Os recuerdo a todos que tengo bastante material para los que desean empezar con la práctica de Ashtanga Yoga. Os invito a visitar la página de videocursos que tengo. Si os vais en ashtangavalencia.com vais a encontrar ahí toda la información y si necesitáis más información me podéis escribir al correo o me podéis mandar un mensaje por WhatsApp. El número de teléfono está ahí, en la página web. También quiero deciros que he decidido de empezar con un podcast. Pronto voy a ofrecer más detalles sobre eso y estoy en ello y tengo muchas ganas de hacerlo porque creo que es un buen medio para difundir todo lo que pasa por mi cabeza para compartir con vosotros mi experiencia. Entonces, amigos, ojo, porque más cosas de Cosmini Yogi están de camino y hasta entonces os agradezco mucho para vuestra paciencia, para vuestra bondad y para todos vuestros consejos que compartís conmigo. Un abrazo, pronto nos vemos. Chao.